¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, los pasitos prohibidos! ¡Los pasitos prohibidos! ¿Qué hacen, May? ¡Un pasito tum-tum! ¡Pasito tum-tum! ¡Pasito tum-tum! ¡Toco, toco! ¡Tum-tum-tum-tum-tum-tum! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, hermanita! ¡Dame eso! ¡Tum-tum-tum! ¡Mira, mira, mira! ¡Una vez tengo una nueva canción! ¡Epic es el bebé más tonto del mundo! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira! Lo que haces es malograr el asunto ¡Si tú no quieres que épique esté en el video! ¡Eso, eso, eso! ¡Deja tu like y suscríbete para más roleo! ¡Uuuu! ¡Eso, uuuu! Oye, pero que bueno eres rapeando, ¿eh? ¡Aprendí! ¡Aprendí! ¡Aprendí algo! ¡Generás el talento de nuestro tío! ¡¿Qué pasa esto?! ¡Aquí pocos a traicionera! ¡Piri, pipi, pipi! ¡Se lo lleva el viento! ¡Se lo lleva el viento! ¡Ay, ¿por qué este es un artista? ¡Yo también quiero ser artista! ¡Eso es una matiposa! ¡Se me vuela de boca en boca! ¡Oye, pipi! ¡Está motivado, está motivado! ¡Fíjate, fíjate, garita, fue San Valentín hace poco! ¿Tú crees que esté triste por eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya estoy feliz! ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué hablas! ¡No sé de qué hablas! ¡No, no, no, no! ¡Por qué eres tan puerca, mora! ¡Por qué eres tan puerca! ¡Y por qué eres así! ¡Eso es nada! ¡Alejate, aléjate! ¡Cochina! ¡Qué asco! ¡Me convertí en un malde! ¡Me convertí en un malde! ¡Me convertí en un malde! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡La pupu se cayó al piso! ¡Ah, claro! ¡Mira! Voy a tomar un rico líquido que mi papá siempre está tomando y dice que es muy rico Es el mío, es el mío, es el mío ¡Salud! ¡Guerra! ¡Guerra! Hermanitos, hermanitos, por favor, pueden parar, por favor, si no para voy a nadar ¡Dios mío, Dios mío! ¡Salud, salud! ¡Guerra! 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 ¡Qué asquerosos soy! ¡Es una sucia, es una sucia! ¡Toma! Espérate que tengo que vomitar ¡No, no, no, no vomites, no vomites, no vomites! ¡Tengo que vomitar! ¡Mota, Mora, por favor! ¿Qué haces, qué haces? ¡Mora, escúchame, por favor! ¿Qué quieres? Si sigues haciendo esto te voy a reportar con papá, te voy a reportar con papá, ¿ok? Me reporte con papá, le dame ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Pero es tu papá! ¡Dame mi banano! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Eh! 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 De un momento a otro Visto bugeado Yo también ¿Dónde me llevas? Que venga nada más ¿Qué tanto lloras? Me cansó No tomaste agua Te dije que tomes agua Tenemos internet ¿Y con esa tablet quieres mandarle mucha electricidad? A ver yo quiero Ve a la puerta Ya llegó Ya llegó A la puerta 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 Corre Corre Te voy a subir a pellito Sube 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 Muy complicado Sube Vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Baja Lo que no sabía es que yo me adelanté Vamos a la pista Vamos a la pista Equivocado estás Toma 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 Epic ¿Dónde estás? Atácalo Te tiraste con el perro ¿Qué te pasa? ¿Cómo que te tiré? Ah chiqueo Agarra una pistola Agárralo Electrocutalo Mora 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 Acompáñame a cruzar la pista Por favor De la manito Vamos a cruzar la pista A cruzar la pista Tiene que ir ¿Qué te pasa? Mora A Sígueme Yo estoy ahí A 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 ¿Qué te pasa? Loca, ¿qué te pasa? ¡Toma! 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 ¡No! ¡Ey! ¡El carro me murió! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vic? ¡Mora! ¡Le voy a decir a papá! ¿Qué tal has ganado esto? ¿Qué tal? ¿Por qué tienes un palo? ¡Ey! 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 No se van a querer acercar ¡Ay! No se no tiene nada ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡Ey! ¡Toma, de fin! ¡Ya me aburre el juego! ¡Ya me aburre! ¡Ya me aburre ese juego! ¡Ya me aburre! ¡Ya me aburreo! ¡Ya me aburreo! ¡Ya me aburreo! Bueno chicos, saben que? Vengan, siganme, quiero enseñarles algo secreto que he encontrado hoy ¿Algo secreto? Si Ok No tengo energias para subir Pero donde estas? Venga, 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 venga Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy ¿Dónde están bien? Yo estoy acá, yo estoy acá Hola Hola Estoy atrás, Epi Hola Epi, estoy atrás, ¿dónde estás viendo? No ¿No me ves? No Hola Venga, venga, les quiero enseñar esto Corren, 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 corren Aquí, chicos ¿Por qué sigues bailando? No estoy bailando, ¿no? No estoy bailando Ay, no puede ser Estoy bailando, hermanita Estoy bailando Chicos Mira, a donde encontraron ustedes las bebidas hay un hueco, un ventilador hacia arriba Vayan a ese ventilador Te sigo, te sigo, te sigo Vayan Uy Vamos Chicos Hay un gatito Ay, voy, 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 voy Ay, un gatito Miren, miren Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Ah, mírate un gatito, qué bonito Ey, ¿podemos adoptar el gatito? ¿Podemos cruzar la calle con el gato? A ver, venga A ver, vamos, vamos, vamos No, pero no, no, pero no, Baja, espérate, espérate Ahora sí, ahora sí Va, va, va No, pero ¿por qué te bajas tú? Venga Era aquí tonto Vamos, llévame, 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 muero Vamos, André, baja Espérame, 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 tengo sed, tengo sed, tengo sed ¿Estás preparado? ¿Dónde estás? Eh, abajo, abajo en la puerta Venga, venga a ver nuestro gran acto André No tengo energía para correr, no tengo energía para correr No, no tienes ninguna botella de agua por ahí tirada No encuentro ni una Acá hay una, mira, acá tóbala A ver Ahí había una Esa es una tapa, es una tapa No puedo, no pasa nada Venga acá, solo tienes que estar parado, ven Ya crucemos, ya crucemos, ya crucemos Espérate, pero es que André no sale, André no sale, André no sale Estoy bugueado Bueno, vamos Epic Vamos a cruzar la pista ¿Estás preparado? Vamos, vamos ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Vamos a cruzar la pista Epic ¡Gol! 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 En fin ¡Gol! 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 ¡Gol!